¡Golera Canga! 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 ¡Gracias! Él no camina en barrios suburbanos, él es un hombre decente. Él nunca toca la gente con las manos, él es tan independiente. Es parte de la religión, es parte de la religión. Es parte de la religión, es parte de la religión. Él tiene miedo a su mente, es parte de la religión. Es parte de la religión. Él se desnuda y se desviste tan lésbicamente que no puedo dejar de sonreír. Todo se construye y se destruye tan rápidamente. Que no puedo dejar de sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero que igualmente vamos a tocar por allá Buena onda para todo el mundo Un saludo para alguien que se fue Y nos vemos pronto No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor Porque no hay nadie que en mi piel no exista Porque no hay nadie que te quiera ver No veo televisión ni la revista No veo ya nada que no quiera ver Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sol Soy el que me cierra y el que apaga la luz Cruz del sol A mí y en la cruz del sol ¡illi la ojo! ¡Lala! ¡Samos! ¡Lala! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el final del ciclo 87 Lo imaginábamos así, caliente Con toda la fuerza que da la música Desde el escenario y que vuelve del público Y así lo tuvimos, gracias a vos Gracias Charles, vamos uno más Ahí va, sí ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba en un club, no había gas sin luz La puerta de salida tenía un partido azul ¡Eh, eh, se me cayó! ¡Qué antes de mí! Nos pararon a patinas, pero los sonados Viene los amos y el otro del tiempo ¡Ve, lo, 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 lo siguen en el alivio ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!